Jeudi Mateo denunció que desconocidos se destruyeron los cristales de su vehículo que se encontraba estacionado frente a su residencia siendo la quinta ocasión en que se cometen atentados en su contra cuando ya han incendiado bancas de lotería de su propiedad y también se han realizado disparos a su casa Mateo viene denunciando la existencia de decenas de bancas ilegales donde inspectores de Hacienda en compañía de agentes policiales han derribado interacciones de bancas de loterías que operaban al margen de la ley en esta provincia La Poesía Nacional investiga el suceso para determinar quienes fueron los responsables de este acto vandálico Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias